Me voy rápidamente con Mónica, que creo que está en el colegio SAFA, colegio que está, por cierto, de aniversario, y en el que también os van a hablar del agua, el programa AECA. ¿Os acordáis que llevamos varios lunes hablando de él? Vamos a conectar con Mónica. ¡Adelante, Mónica! Hola, Alfredo. Bueno, ha habido un pequeño cambio. Vamos a ir a la SAFA, pero al final hemos venido a La Milagrosa. La próxima semana estaremos en la SAFA. La Milagrosa es otro de los coles que está participando en este proyecto de AECA. Tenemos con nosotros a los peques que están aprendiendo cuál es la cultura del agua aquí en Almería. Si te parece, me voy a pasar por aquí para saludar primero a su profe, a Luis, que es quien está llevando a cabo con ellos todo el proyecto. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis llevando a cabo? Ahora nos lo contarán ellos, pero ¿cómo es trabajar con ellos sobre este proyecto? Pues la verdad es que es emocionante porque estamos trabajando en un proyecto relacionado, como bien has dicho, con la cultura del agua, que es algo muy nuestro. Almería es una ciudad que escasea bastante el agua y es bueno saber cómo funciona. Y nada, nos hemos metido en este proyecto con el ayuntamiento y con la universidad y todavía no hemos terminado. Estamos prácticamente finalizando el mes, pero queremos hacer un producto final que sirva para toda la sociedad, la comunidad almeriense. Bueno, presentanos a tus alumnos. Sí, pues estos son a los alumnos de sexto de primario del colegio, les digo los nombres, ¿verdad? Son Laura, Elena, Aitana, Javier, Carmen Fernández y Carmen Girado. Bueno, pues me voy a pasar con los protagonistas, si te parece, porque sé que ellas nos van a contar en qué consiste este proyecto, chicas. Nuestro proyecto se realiza en colaboración con el ayuntamiento y la universidad de Almería y consiste en conocer la ruta de la distribución del agua de Jairán, del casco histórico de Almería y su aljibes, cuyos orígenes se remontan a los reinos de taifa musulmanes del siglo XI. A través de este aprendizaje servicio, damos a conocer los servicios del agua en nuestra ciudad, ya que es mucho más divertido. Muchas gracias, chicas. Bueno, Alfredo, ya nos han contado en qué consiste este proyecto que están trabajando, otro de los colegios, como decíamos al principio, que lo están llevando a cabo y ahora me voy a ir con ellos dos, que ellos son quienes nos van a contar cómo lo están trabajando. Primero, recibimos la visita de Cecilia, profesora de la universidad, que nos dio a conocer el proyecto y algunas nociones básicas sobre la cultura del agua. Semanas más tarde, nos enriquecimos con un poco de su historia y visitamos los centros de interpretación patrimonial de Almería y el puerto de Almería. Más tarde, seguimos indagando en su elemento a través de entrevistas a distintas personas expertas en la cultura del agua. Luego, elaboramos un formulario para dar a conocer las inquietudes de los vecinos del alrededor del colegio, para, por último, poder dar respuesta mediante un cartel informativo sobre el antiguo circuito de Jairán, con su correspondiente código QR. Muchas gracias, chicos. Y ellas nos van a contar qué es lo que están aprendiendo con este trabajo. Bueno, pues estamos aprendiendo elementos sobre el patrimonio histórico de Almería. Con relación con el agua, es decir, como nuestros antepasados obtenían el agua, la trataban y la transportaban para el riego y el consumo de su ciudadano. Además, saliendo del cole y visitando antiguas localizaciones de agua y compartiendo ideas con los vecinos de la zona, nos enriquecemos y nos divertimos más. Vivenciamos esta experiencia y nos divertimos mucho más experimentando en todas estas localidades y nos divertimos más que en vez de en clase leerlo en un libro o ver un vídeo reaccionado con ello. Muchas gracias. Bueno, vuestra compañera ha dicho que os divertís más trabajando así que estando en clase viendo los libros. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. ¿Cómo os lo pasáis con estos proyectos? Pues nos lo pasamos muy bien porque así podemos relacionarnos todos juntos en vez de tener simplemente un libro en la mano o escribiendo en la libreta. Y así pues para nosotros yo creo que es mucho más divertido. Claro, y compartís el tiempo vosotros, imagino que también con vuestras familias, ¿no? Sí, y además yo creo que es buena forma porque podemos conocer cosas de Almería pero de otra forma. ¿Tú estás aprendiendo mucho? Sí. ¿Sí? ¿Cosas de Almería que no conocías? Sí. ¿Como qué? Pues por ejemplo cosas de la Puerta de Almería, de que existía una muralla y que yo eso no lo sabía. Y ya lo sabes y vosotros también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más os está gustando de este trabajo? Pues descubrir cosas sobre nuestra localidad, que es cosas que no sabíamos antes y ahora nos divierten más a verlas porque así podemos saber un poco más sobre el proyecto y todo lo que estamos trabajando. ¿Te gustaría seguir haciendo proyectos de este tipo? Sí, a mí me gustaría mucho porque así salimos de nuestra forma de confort, de la forma en la que estudiamos y así aprendemos de otra manera. ¿Sí? Sí. Pues muchas gracias, chicos. De nada. De nada. Bueno, Alfredo, pues ya conocemos cómo están trabajando este proyecto AECA desde otro cole. Qué guay. Y nos queda, como decías, conocer cómo lo están haciendo en la SAFA, que iremos la semana siguiente. Pero qué bien, qué bien y qué guay, qué chulo. Pero no sé si en tu época de escolar hacía estas cosas. Yo no. No, pero me hubiese gustado porque yo creo que se aprende mucho. Además, nos lo dicen todos. Todos han coincidido en que saliendo, trabajando juntos, haciendo otra cosa distinta de la que es al final estar sentado en un pupitre con un libro, que evidentemente es necesario, pero esto es algo distinto, pues al final aprendes más. Nos lo dicen todos los peques. Claro que sí. Qué envidia. Bueno, vuelvo contigo después para una nueva conexión.